Yo lo soy y me siento orgulloso de como defienden a la blanquirroja los nuevos muchachos de esta selección. Todos los peruanos estamos seguros que con garra y huevos al mundial llegaremos. Cálese, Rodríguez, Ramos, Traunco, Corzo son la garantía en el arco y defensa. En el mediocampo, Yotún, Tapia, Cueva y el Oreja, Flores son nuestros pulmones y generadores del bonito juego del fútbol peruano. Mientras que Carrillo rompe la cintura dejando al contrario sin voz, sin palabra. No crean que me he olvidado del tigre gareca que nos ha devuelto la fe y la confianza. Por eso les pido que hoy ante Colombia nos den la victoria y el pasaje a Rusia. Entonces, ¿cómo no voy a estar alegre si más de 30 millones de peruanos hemos esperado con ansias estar presente en la máxima cita del fútbol mundial? ¿Cómo no voy a estar alegre si hasta la lisa me ensancha la cara si veo que todo el Perú está unido y contento a todo lo largo y ancho del territorio patrio? ¿Cómo no estar alegre si por un momento unidamos nuestros problemas y todo el Perú se une en un abrazo largo y fraterno? ¿Cómo no estar alegre si nuestros niños y jóvenes por primera vez van a ver a flampear nuestra bandera y jugar la blanquirroja en un mundial? Sí, señores, yo lo soy y estoy recontraorgulloso. Gálese, Rodríguez, Ramos, Trauco, Corzo, son la garantía en el arco y defensa. En el mediocampo, Yotun, Tapia, Cueva y en Oreja, Flores, son nuestros pulmones y generadores del bonito juego del fútbol peruano. Arriba Carrillo y Paulo Guerrero forman el equipo que todos queremos. Yo lo soy y nos vamos pa' Rusia.